¡Ay, ya nos cayó! Gracias a todas por venir tan rápidamente. Pero si tú no eres así, Stanley. ¿Qué fue lo que dijo mi hijo, señor McKay? ¿Dijo la palabra que empieza con C? No, fue peor que eso. ¿La que empieza con P? Aquí tengo una pequeña lista de las cosas que han dicho, ¿ok? ¡Oh, Dios santo! ¿Qué carajos es un redondete? Es cuando pones las piernas detrás de tu cabeza para que alguien te lama el culo. Jovencito, en este instante vas a decirle al señor McKay. ¿En dónde escuchaste todas estas horribles frases? Yo, yo... No podemos decirlo, juramos que guardaríamos el secreto. ¿Fue en la película de Terranc y Phillip? ¡Oye! ¿Qué? ¡Venga a la verga, quiero salir de aquí! ¿Terranc y Phillip? ¿Los canadienses? Disculpen, ¿qué carajos es Terranc y Phillip? Terranc y Phillip son dos poco talentosos actores canadienses. Usan lenguaje obsceno y humor pulgar. Pues creo que tendré que mandarles una advertencia a los padres de familia antes de que más niños vean a Terranc y Phillip. Todos los pendejos ya la vieron. ¡Eric! Lo siento, no puedo evitarlo. Esa película violó mi cabecita virgen. ¡Eric! ¡Eric! ¡Eric!